El Economista Televisión Centenares de manifestantes realizaron una protesta relámpago frente al Edificio Nacional de Prensa en la capital estadounidense, previo a la toma de protesta de Donald Trump. Ford de México anunció que en noviembre próximo iniciará la producción de motores a gasolina en una planta que construye en el estado de Chihuahua, con lo que se convertirá en el fabricante de motores más grande de México y generará unos 1.200 nuevos empleos. El esloveno Alexander Seferin, presidente de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, encabezó la ceremonia en la que San Petersburgo, Rusia, reveló su logo oficial para la Eurocopa 2020. El cuerpo de la cantante brasileña Loalwa Brás, quien hiciera popular el tema de la alambada, fue encontrado calcinado dentro de su vehículo. Considerada una obra maestra del arte maya, la famosa Máscara de Calakmul, se exhibirá en el Museo de Arquitectura Maya Baluarte de la Soledad, con lo cual regresa a su lugar de origen, Campeche, luego de recorrer diversas ciudades de México y del extranjero como parte de diversas exposiciones. El Economista Televisión